que empiezan a ver ya. Bueno, nos vamos a Ensenada porque esto pasó ayer por la tarde. Escuchen. Balas de goma de parte de la policía. Tensión, incidentes, piedrazos, insultos. Bueno, todo tipo de incidentes los que se dieron ayer en Ensenada. Y fíjense las secuelas de esto. Heridos con postas de goma. Que la policía allí, el grupo de apoyo departamental, policías de la comisaría tercera de Ensenada, del comando de patrulla. Bueno, están viendo lo que fue el momento de la disuasión, como así lo contaban las fuentes del caso. Lo que pasa es que acá hubo al menos tres personas que tienen, ya vamos a estar hablando del caso de la moto, pero fíjense cómo quedaron algunos de los heridos. ¿Y cuál fue el origen de esta situación? Enseguida llegamos al final. ¿Cómo se inicia esta cresta? Liga Materplatense jugaban unidos del dique, los locales contra Villa Arguello, en Berizo, cierta rivalidad. Hay un clásico, digamos. Claro, porque son los vecinos. Bueno, venía picante el torneo. Una palabrita de más, un festejo un poco chicanero. Y del otro lado... ¿Quién ganó? Ganó el visitante. Entonces esto no se lo bancó el dueño de casa del todo. Y van dos públicos en la Liga Mater. Claro, aunque hay órdenes de seguridad mínimas, por supuesto. Sí, como en toda Liga Mater, puede ir el público visitante, hay cuatro o cinco policías y no mucho más. Se desmadró, primero insultos, después amenazas, después piedrazos y terminó de esta manera. Bueno, se inició una investigación, la vamos a estar siguiendo. No hay detenidos, pero de un lado sumario de asuntos internos, del otro lado la fiscalía queriendo toda la documentación y en el medio nosotros contando lo que pasa. Ni más ni menos. Una sucesión de hechos bochornosos. La seguidilla que nosotros siempre contamos. La violencia en escalada, en este caso, y se logró frenar, pero de esta manera. Por supuesto, vamos a seguir esto y ante cualquier novedad, por supuesto, la daremos a conocer.